Pues ya, está bien. En algún momento lo iba a grabar y ahora lo puedo cantar, ¿no? Claro, también, sí. A ver, vamos, vamos. Hace un momento lo estaba tocando. Ah, esa es. Pero no me cantes a mía. No, para nada. Porque... Voy a tratar suavecito a los varones, ¿no? Porque he visto que por ahí cantan esa canción, hasta en Bolivia lo... Pero yo no sé cómo ha compuesto basura, pues los hombres no son basura. Mejor se dice, bueno, tramposo sin corazón, ¿no? Pero por ahí dicen basura, ¿qué es una basura? No, bueno, y tienes que compadecerte también. Tú sabes que no todos los hombres son iguales sino todas las mujeres son iguales. La verdad. Esta es una canción mía que lo hice hace tres años atrás. La verdad nunca la escuchaba Lourdes, pero vamos a ver, a ver. Yo no lo he cantado. Ni me he preparado, ¿ah? Vamos, con cariño. A ver, Mita. Sí. Hoy por fin te vi con la otra. Todo sin vergüenza con esa mía engañada. Hoy quedó muy claro, mi ciudad. Eres un tramposo, un hombre sin corazón. Nada, vas a hablar. Señor notario. Señor notario. Ahora que vas a decir, ahora que vas a hablar, seguro vas a mentir, como siempre lo sé. Ay, ay, ay. Ahora que vas a decir, ahora que vas a hablar, seguro vas a mentir, como siempre lo sé. Señor notario. ¿Pasa o no? Esta canción yo te la canto a ti. ¿Y por qué a mí? ¿Alguna vez te vi? No. ¡Aleya! ¿Tiene la culpa? Yo sé, yo sé que sí tiene la culpa, pero la perdono. ¡La perdono! Pero ¿por qué no quedamos en familia? Ya está. Sí, ¿no? Seamos felices los cuatro, entonces. Los cuatro, no importa ya. Ya, feliz. Hoy por fin te vi con la otra. Todo sin vergüenza, con esa me engañamos, con esa. Hoy quedó muy claro, mis dudas. Señor, ya mucho quedó claro, mis dudas. Eres un trasposo, un hombre sin corazón. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vas a decir? ¿Ahora qué vas a hablar? Seguro vas a mentir, como siempre lo sé. ¿Ahora qué vas a decir? ¿Ahora qué vas a hablar? Seguro vas a mentir, como siempre lo sé. Sin corazón. Toda mentira se llega a saber, tarde o temprano se llega a saber. Sin corazón. Eres un hombre sin corazón. ¿Y? ¿Te importa? Ya no, ¿verdad? Me imagino que ya has cambiado Ahora hay que chorarte cuando son así abusivas Cuando son así Hay que frenarlas Mucho ya, mucho ya ¿Estás segura? Hay que frenarlas pero con amor Con trato ¿No? Así, es la mejor manera Ya no le dejan mucho agua mineral, ¿ah? Ese agua mineral está raro Pero esa canción le cae a Pela No a mí Pero yo le canto Pero esa canción Lo iba a cantar yo O sea, para ti ¿Para mí? Ah, en Zumba Cuando estábamos en Zumba Eso estaba en tu nota, pues, ¿no? Pero de ahí dijo Al final lo cantó otra Pues tanta vaina Nos madrugaron más rápido De Wilmer Bailamos, a ver Oye, ya ¿Jalas o no jalas? ¿Puedes o no puedes? Ay, ay, acúchalo aquí Por favor Muchas veces me he ganado Ya sabes Mira, a mí me puedes ganar A mí me puedes ganar Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya sabes Estoy calentando Va calentando, Crispín Porque ahorita tú y yo Vamos a bailar Como bailábamos Vamos a bailar